Pues bien, es el último bloque de su programa Punto Final. Estamos con el diputado Celestino Alonso. Celestino, has dado un panorama muy serio. A veces se te enchina el cuero cuando piensas la magnitud del problema. Yo pienso que en ocasiones, tanto comunicadores, como políticos, como sociedad, como en fin, todos los actores que están dentro de un proceso de desarrollo de un Estado, cometemos el error de no observar y hacer un análisis real de lo que está en esta realidad. Y como decía el doctor Gustavo Vaz, tú no puedes cambiar la realidad si no la conoces. Y eso es un error muy constante dentro de lo que sucede en la entidad. Y yo pienso que aparte hay otro fenómeno. Es decir, es un fenómeno que tiene que ver con los nuevos procesos electorales. Vamos a hablarlo muy claro. Contigo se puede hablar claro, gracias a Dios, porque no con todos los políticos se puede hacer esto. Pero me refiero, en ocasiones tú piensas que el agruparse varios grupos políticos, inclusive de ideologías tan distantes una de otra, de los extremos, pues dará un consenso más orgánico y podrá mejorarse más el querer ver hacia dónde vamos. Esto se pensó, por ejemplo, con la famosa alianza política que llevó al poder al actual gobernador. Yo no digo que es un problema solo del gobernador. El problema que existe actualmente no es del gobernador, es esos grupos que lograron la alianza, que llegaron al poder, según ellos, así entre comillas, sin entender que el poder lo generaron, lo ganaron a través del voto masivo de toda la gente. No hay duda de que Gavino Cue y este gobierno llegó al poder con una gran consideración de parte de todos los votantes ante un hartazgo que ya había dado en el Estado. Sin embargo, pues esos diferentes grupos comenzaron a actuar no como grupos de poder político, sino como grupos de control político, cada uno llevando el agua para su molino. Y esto es una realidad, lo que era no reconocer las gentes de los distintos partidos que actuaron dentro del gobierno. Y esto mismo impidió, de alguna manera, que se desarrollara una acción política general de todo el gobierno. Y por el otro, también se dio la oportunidad a que con ese desorden o esos intereses de carácter político, de carácter personal o grupal, se todo el mundo dijera, pues ya nos llevó el tren, ¿y ahora? ¿Y qué va a pasar si continuamos con este sistema? ¿O qué tenemos que hacer para cambiar ese sistema? Bueno, yo lo que pienso sobre ello es que desafortunadamente la actividad política se ha vuelto eminentemente pragmática. No ve más allá que los intereses y las coyunturas. Y eso, cuando se trabaja en ese contexto, lo que interesa a los grupos es permanecer en el poder, no tanto desarrollar un país o una entidad federativa. Se necesita pensar no en la próxima elección, sino en las próximas generaciones. Eso es muy importante. Y hay que trabajar en ese sentido para poder transitar a través del voto, porque es la forma en que se eligen a nuestros gobernantes, a quienes conducen los destinos de una entidad o de un país, que lo vean desde esa perspectiva. Quiero decir, por ejemplo, que aquí en Oaxaca, el gobernador del Estado, sin duda, también como tú lo has mencionado, es un gobernador legítimo, ganó las elecciones, sin duda, ha mandado una serie de iniciativas que también no han quedado establecidos los procesos ni las instituciones para poder aterrizar las iniciativas. La última que mandó es una adecuación para poder estar en concordancia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de transferencia de la información pública y protección de datos personales, lo de los procesos electorales, la Fiscalía General del Estado, las facultades de la Auditoría Superior del Estado, las facultades, unas ampliaciones en algún sentido de las facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de Derechos Humanos, del Instituto Estatal Electoral, todo este conjunto de reformas constitucionales y entre ellas, en los transitorios, lo de la homologación de las elecciones para... El gobierno de dos o de cinco años. Exactamente, en un transitorio. Este paso que ha dado el gobernador del Estado de Oaxaca para armonizar las disposiciones, creo que es... Las disposiciones de carácter federal, nacional más bien, porque ya estamos hablando de cuestiones nacionales. Rebase el ámbito federal, ya está la distribución de competencias en materia de... en distintas materias. Es un paso importante, pero va a llevar también el tiempo. Y algo que señalabas y que creo que vale la pena recalcar. Decía John Maynard Cainez que en el largo plazo todos estamos muertos. Cuando le hablaban de las grandes depresiones. Y sí, este país y este Estado llevan prisa. Llevan mucha prisa. Entonces, yo creo que el trabajo en los consensos y pensando en las futuras generaciones es básico, es fundamental. Este panorama que hemos comentado acá es un panorama que nos presenta un grado de dificultad alto, pero tiene solución. No, tampoco nos quedemos con una visión apocalíptica de lo que se vive. Hay rutas, hay caminos. Depende mucho de la gente. ¿Cómo? Depende de que la gente cobre conciencia. Y es muy difícil cuando queremos hablar de democracia cuando no hay libertad de conciencia. Entonces, la creación de los ciudadanos, todos nosotros, es muy importante. Y es difícil que haya libertad de conciencia cuando hay grandes desigualdades, cuando hay pobreza extrema, cuando la gente responde más a sus necesidades inmediatas que en el bienestar de las generaciones futuras. Es una gran tarea. Este país tiene una gran tarea por delante y este Estado también la tiene. A ver, Celestino, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hemos partido de una cosa que a mí me parece brutal. Los políticos actuales solamente están pensando en sus acciones personales, sus intereses personales inmediatos. Pero yo no he escuchado a ninguno que hable de lo que debe ser Oaxaca. Hablan de que van a ganar, de que van a imponer, de que van a hacer, de que van a movilizar, etc. Pero nadie dice, vamos a unificarnos todos, todos los grupos para luchar contra la impunidad, todos los grupos para luchar contra la pobreza, todos los grupos para mejorar la educación, todos los grupos para defender nuestros derechos sobre el agua, etc. Nadie, ningún partido, hace una convocatoria general. Y esto es muy preocupante en la actualidad. Bueno, es que es importante que tengas una oferta, una oferta política objetiva, realista. Porque luego también hablamos de medidas que pueden dar resultado, pero algunas se quedan en el camino y otras tardan muchos años. Hay, en este país y en nuestra entidad, y en particular de Oaxaca, claridad sobre lo que tiene que hacerse. Hay que hacerlo. Pero hay que consensuarlo, que la gente esté convencida. Primero que lo conozca. Porque, ah, es que para que lo conoces, tienes que conocerlo. Tienes que decirle, mira, vamos a transitar por acá. A ver, está bien, tenemos que conocerlo. Pero yo te voy a decir, por ejemplo, tiene 200, más o menos, 200 portales informativos en Internet, de los cuales una gran parte, pues, depende del manejo político o de los intereses políticos de muchos grupos. Otra parte, la propia televisión está muy limitada en su libertad de expresión, salvo, por ejemplo, los programas como este. En otros lados, el radio está totalmente controlado y está operado o pagado de acuerdo a los intereses y el manejo de lo que yo digo, pues, cómo te chayotean. Entonces, no tienes una información clara. Y si no tienes esa información clara, pues, bueno, la gente no puede tener una forma de pensar y racionalizar o de reflexionar lo que está sucediendo. Claro. Y la otra parte, también importante, es las condiciones para que puedan crear conciencia y que tengan libertad de conciencia. Porque, al final de cuentas, a la gente lo que le interesa en esas situaciones es resolver su problema inmediato. Y eso también es la mayor limitante de César. Los medios, al final de cuentas, tienen que haber en esos grandes acuerdos, en un pacto, se ha hablado muchas veces de un nuevo pacto social en este país, de que pueden seguir avanzando en sus procesos con sus intereses conciliados con los intereses de la sociedad. Por eso yo mencionaba que es importante el diálogo. El diálogo. Porque luego también nos encontramos situaciones que mandas una ley y resulta que después no puedes instrumentarla porque hay resistencia, porque las instituciones no son las adecuadas, o porque te falta legislación adicional para que puedas estar en posibilidad de instrumentar lo que mandaste en la ley. Entonces dice, bueno, espérame tantito, ¿no? ¿Cómo es posible que se mande una iniciativa, se apruebe, y luego resulta que para que puedas tu instrumentarla necesitas modificar otra serie de disposiciones legales para que puedas aterrizar un gran proyecto? Y mira, finalmente yo quisiera hacer un comentario, si me lo permites. Entonces, hay algo muy importante. No todo se resuelve con leyes. Y también estamos cayendo en un grave error. Para todo queremos hacer una ley. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando ya estamos planteando una estrategia y las líneas de acción para hacerle frente a un problema es, ¿se necesita legislar o no se necesita legislar? Si se necesita legislar, ya después un análisis de fondo, bueno, está bien, no se necesita legislar porque tenemos instrumentos adecuados, suficientes, ¿qué se necesita para aplicarlos? Porque si no nos vamos llenando de iniciativas, de leyes, y al rato tenemos grandes vacíos o grandes inconsistencias que dan paso a que en el marco de la legalidad se generen actos de impunidad. Bueno, como ven ustedes, amigos nuestros, tenemos muchos temas de reflexión, pero fundamentalmente la reflexión, la acción y la solución está en lo que hagamos los ciudadanos. Por eso, te agradecemos mucho, Celestino, esta plática ha sido muy esclarecedora para todos nosotros y sobre todo, yo creo que para nuestros televidentes. mil gracias por su atención. Muchas gracias, Ócrates, yo diría punto final y punto ya falta. No, 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 todavía falta algunos puntos. Bueno, bueno. Bueno, buen punto final. Gracias. 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 Gracias.